Nueva erupción volcánica en el suroeste de Islandia. Según la oficina meteorológica del país, los penachos, como se le conoce a los gases de alta temperatura, alcanzaban una altura de al menos 50 metros. Las autoridades indicaron que la ciudad cercana de Grindavik fue evacuada. Se trata de la quinta erupción en la región desde diciembre. En el área hay una central geotérmica que suministra electricidad y agua caliente a 30.000 personas en la península de Reyquianes. Los populares baños calientes de la Laguna Azul, una atracción turística del país, también evacuaron todas sus instalaciones el miércoles, pocas horas antes del comienzo de la erupción.